Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Yo quería en primer lugar también agradecer a Oxfam Intermont, la organización de este viaje. Creo que una vez más la sociedad civil está demostrando que es punta de lanza y que va un paso por delante de las iniciativas que ponemos en marcha, bien desde las instituciones, bien desde las organizaciones políticas. Creo que eso es un trabajo que hay que reconocer y creo que es muy, muy importante que hagamos política transformadora a través de esta forma de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por aquello que es verdaderamente importante para las personas, no solo dentro de nuestras fronteras sino también fuera, para impulsar realmente cambios que ayuden a garantizar los derechos humanos de todos y de todas que al final creo que es la voluntad y el objetivo de las que estamos aquí. Yo quería hacer una pequeña síntesis de cuáles fueron los aprendizajes fundamentales del viaje. Yo había visitado ya previamente distintas fronteras, especialmente dentro de nuestro país, sobre todo Ceuta y Melilla y la verdad es que la situación en Jordania y en Grecia es absolutamente crítica para las personas refugiadas. No se puede definir de ninguna otra manera más que de emergencia a todos los niveles. La situación en Jordania, como describía Lara al principio, ahora que ha llegado el invierno, es cruda y sin embargo para mí el mayor impacto del viaje fue Grecia. Y fue Grecia principalmente porque ver en el seno de la Unión Europea situaciones que no son imaginables para mí, ni siquiera en países del sur, es algo que realmente me tocó, aunque sea parte de mi experiencia y parte de mi trabajo parlamentario, el trabajar todos los temas migratorios y de fronteras. El hecho de que en Grecia hubiera personas durmiendo en tiendas de campaña cuando estaba llegando el invierno, ahora acabamos de saber que el campo de Cachicas ha sido ya finalmente desalojado y la gente ha sido realojada en casas, en viviendas, etcétera. Pero aún así el hecho de ver una situación así en un país de la Unión Europea creo que nos hace conscientes o nos hace, al menos a mí, reflexionar claramente sobre el hecho de que el proyecto europeo ha llegado a su límite. Estamos ya en un... ha llegado a su límite en el sentido de que ya no puede dar más. Entonces, necesitamos una refundación urgente del proyecto europeo que vuelva a lo que fueron sus valores iniciales y que, sin embargo, nosotros no compartimos que esos valores se hayan hecho efectivos alguna vez. Esos valores, la política migratoria que se ha ido implantando a lo largo de las últimas décadas va profundizando siempre en el mismo sentido. Pareciera, porque no se trata de un fenómeno natural, la movilidad global, pareciera que queremos que vengan así. Y eso es algo que no se puede tolerar. No podemos tolerar que la gente venga así, porque sabemos que para luchar contra las mafias lo único que funciona son las vías legales y seguras. Y las vías legales y seguras están cerradas, completamente cerradas. ¿Por qué estamos apostando en esta PNL y en otras iniciativas que ahora voy a describir también? Es porque haya vías legales y seguras de acceso a nuestro país. Sería tan sencillo como garantizar el derecho de asilo si las solicitudes de asilo se pudieran presentar en embajadas o consulados de terceros países. Sería sencillísimo, se puede hacer. Tenemos la capacidad para hacerlo. No podemos escudarnos en la excusa de que Grecia no está, por ejemplo, identificando a las personas. Sí están identificadas las personas, lo vimos allí. Nos lo dijeron las propias autoridades griegas. Hay 10.000 personas identificadas esperando únicamente los visados, el ok, del resto de países europeos. Entonces, yo me pregunto qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque es evidente que se trata de una cuestión de voluntad política, única y exclusivamente de una cuestión de voluntad política. Entonces, atendiendo un poco a la cuestión de que la política europea de fronteras se ha basado principalmente en las últimas décadas, en el cierre de las vías legales y seguras, en la externalización de fronteras a la que apuntaba Meritxell antes que yo. Esos acuerdos a los que hemos llegado con Turquía, que ya tenemos nosotros, como España, con Marruecos, son acuerdos que lo único que hacen es que otros hagan el trabajo sucio, el trabajo que nosotros no queremos hacer. Y eso es algo contra lo que, para garantizar el derecho de asilo, tenemos que trabajar urgentemente para cambiar esos acuerdos. Nos gustaría saber qué pasa con ese fondo fiduciario de 1,8 millones de euros, en el que se ha condicionado una vez más la ayuda humanitaria al control de fronteras. Esto es algo que va en contra, por así decir, de la esencia de lo que es la ayuda humanitaria, de lo que es la ayuda al desarrollo, que busca garantizar los derechos humanos, no solo aquí, sino también en los países del sur. Esa es la esencia de la ayuda humanitaria y esa es la esencia de lo que tiene que ser la ayuda humanitaria. Nosotras por eso proponemos aquí que esa ayuda humanitaria aumente, pero con unas determinadas condiciones mínimas, porque si no, lo único que estamos haciendo es externalizar nuestras fronteras. Creo que es un hito importante el hecho de que podamos estar sentadas hoy aquí. Fuerzas tan distintas y que, sin embargo, apuestan por que la política de asilo y la política migratoria sea una política de Estado, sea una política de acuerdo, no partidista, porque al final de lo que estamos hablando es de garantizar los derechos humanos y creo que ahí nos podemos encontrar todas y todos, o al menos creo que deberíamos encontrarnos ahí. Hemos convertido el Mediterráneo en la ruta migratoria más mortífera de todo el mundo. Hemos visto cómo el acuerdo con la UE y con Turquía no solo no ha reducido las muertes, sino que ha contribuido a que estas muertes aumenten en el Mediterráneo central, con un total de 5.079 muertes en el año 2016. Creo que son cifras que Europa y el proyecto, o lo que queremos que sea Europa, no puede tolerar bajo ningún concepto. Y creo que, bueno, este es el primer paso de una serie de iniciativas en la que espero que nos encontremos. El otro día le preguntaba también al ministro de Interior cómo pensaba hacer para cumplir una cuota de 17.000, 18.000 personas ubicadas en un plazo de seis meses, que es lo que le queda para terminar el plazo de dos años que tenía. Y, bueno, nosotras vamos a estar aquí para empujar en ese sentido. Estamos de acuerdo en unos mínimos, que es en que las cuotas se tienen que cumplir. Como decía Merichel, para nosotras las cuotas no son el objetivo fundamental. De hecho, en Unidos Podemos, por lo que apostamos, es por la garantía del derecho de asilo, porque el derecho esté garantizado para todas las personas, porque si no, no es un derecho. Pero creemos que es un buen paso. Estamos de acuerdo en que hay que reglamentar de forma urgente la ley de asilo. Estamos de acuerdo en los puntos que ya se han citado en la proposición de la ley. Y esas incluyen, como decía, un aumento de la ayuda humanitaria. Además, nos hemos comprometido también a impulsar unas jornadas parlamentarias que aborden la cuestión de la movilidad global. Ya ha comentado Lara al comienzo que estamos en un momento en el que los desplazamientos a nivel global están en máximos históricos. No estamos en la segunda crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Estamos en la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Y los desplazamientos, además, son por temas como las cuestiones medioambientales, que cuesta tanto abordar y que cuesta tanto poner en el centro. Así que esperamos que este sea el primer paso de una colaboración que nos haga llevar a la política de asilo, a que sea lo que creo que siempre debió haber sido, que es una política de Estado. Gracias.